Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, me estoy muriendo de calor, como se me ocurrió usar manga larga para hoy, el calor que hace, no entiendo que hago vestida así. Hoy les tengo un Glossy Box Unboxing, para los que me siguen en mi canal de vlogs saben que estaba como en duda de si lo iba a hacer o no, me he olvidado de renovar la suscripción y ellos automáticamente renovaron la suscripción por 3 meses más, sin avisarme, sin pedirme así de repente me apareció en la tarjeta como Glossy Box y la plata para esos 3 meses y fue como, pero yo no hice esto y me dio bronca, al mismo tiempo yo sabía que iba a renovar la suscripción entonces estaba en duda, que hago, porque en realidad me olvidé y yo quería la Glossy Box pero fueron atrás de mis espaldas y es como que no me mandaron ningún mail preguntándome si quería renovar estaba como en duda y hablé con ellos, les dije, miren, la verdad que me da bronca que me esforcen a comprar su producto, tendrían que mandar un mail preguntando antes de hacer la transacción y la operación y me dijeron, bueno, nosotros ya te mandamos la caja porque ya salió para tu casa lo tenés que hacer es devolverla, o sea, me dieron una dirección para que yo vuelva a enviar la caja a lo que vendría a ser a la central de Glossy Box y si volvía la caja me iban a devolver la plata pero acá estamos con la caja, así que vamos a tener 3 meses más de Glossy Box después de estos 3 meses vemos si seguimos o no pero en mayo tenemos caja, así que vamos a estar con Glossy Box hasta mayo por lo menos por abrir la caja me llegó hace 2 o 3 días atrás y estuve estos 2 o 3 días debatiendo si le iba a devolver o no pero bueno, hoy dije, ya está ya está, ya la abrí, así que ya está me encantan estos unboxings de Glossy Box la caja es una tristeza siempre la caja es súper linda y esta vez es rosa o sea, está linda, no me malinterpreten porque es linda, pero siento que la de los meses anteriores fue mucho más linda la caja de este mes es caja rosa, simple, básica, nada fuera de lo normal, encima no dice nada en ningún lado así que vamos a ver qué vino este mes es un amor, me encantan estas cajas igual fuera, aunque sea solo rosa, me encanta tenemos el papelito, lo que dice que va a venir este mes y después tenemos la caja muy bien que me quedé con la caja este mes esto es lo que vino adentro y yo ya estoy viendo una paleta de Slick nunca probé cosas de Slick y ¡ay, qué bien! siempre tuve ganas de probar eso es lo que me gusta de esta caja es que muchas de las cosas que me llegaron las estoy usando diariamente no una vez, cada tanto no, todos los días así que no lo puedo abrir encima que yo tengo las uñas más frágiles del planeta no lo puedo abrir lo que pasa es que cuando tus uñas no te funcionan tenés que romper la caja y no sacan el plastiquito la paleta y vamos a estar abriéndola me morí me morí estos colores son los que uso todos los días tiene un espejo enorme tenemos todos estos colores que se ven divinos así que los voy a estar probando una paleta para los ojos y para los cachetes se llama Summer Dream en 0.31 y sale esta es la paleta entera y sale sale 10 libras ¿qué? es súper económico no lo puedo creer tengo que ir a comprarme cosas de Slick claramente porque nunca lo probé y es re económico lo voy a estar probando en estos meses y después les digo qué es lo que opino al respecto otro que veo acá que vino también supuestamente es el full size también es algo que se llama Intransit Camera Close Up y se supone que es un humectante y un primer al mismo tiempo marca que se llama This Works y esto sale 30 libras no sale que haga maravillas porque 30 libras no entiendo es muy caro 30 libras después lo que me llama la atención es esto rosa y amarillo fluor es de la marca Schwarzkopf ¿Schwarzskopf se dice? yo ahora les voy a hacer un close up así lo pueden ver bien esto se supone que es para el pelo si no estoy loca porque Schwarzkopf no es para el pelo es un styling primer que se supone que es para el pelo y es para que sea más fácil para peinar el pelo sale 4 libras con 18 centavos y también lo voy a estar probando me encantan estas cosas no puedo creer es enorme miren el tamaño de mi cara y miren el tamaño del frasco yo últimamente estoy teniendo como un montón de frizz en el pelo no sé qué me pasa y no tengo manera de controlarlo así que voy a ver si esto me funciona y en caso que no me funcione por favor déjenme en los comentarios si saben alguna alternativa para sacar el frizz del pelo porque yo ya no sé qué hacer y no sé qué producto comprar así que si tienen algún producto para recomendarme por favor se los agradecería del fondo de mi corazón que me lo dejen en los comentarios otro que llegó es algo que se llama Fru Watermelon Lipan que claramente es para los labios y tiene gusto a Watermelon que es andía o no es el full size esto sale tres libras tiene aceite de coco aceite de palta aceite de banana para mis suscriptores veganos y vegetarianos que a todo esto se me enojaron porque dije que era una tristeza comer así pero para los que no me conocen yo digo que todo es una tristeza es tipo parte de mi vocabulario pero bueno se lo tomaron mal pero no importa no tengo nada en contra de cómo comen al contrario cada uno hace su vida y cada uno come lo que se le canta o sea no me meto en la vida de nadie pero bueno se lo tomaron mal tal vez lo dije mal no lo sé es que yo no mido lo que digo entienden es como que soy una explosión de palabras no lo mido cosito y se supone que está aprobado por PETA 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 ¿cómo se dice? no lo sé tampoco vegano friendly o sea es amigo de los veganos y tampoco prueban en los animales así que me encanta probar estas cosas obviamente si puedo aportar mi granito de arena al mundo no puedo jamás hacerme vegetaliana ni vegana pero si puedo usar cosas que no las prueben en los animales y aportar mi granito de arena vamos a contribuir con eso es lo otro lo último que dice break the rules y por el paquete así no entiendo qué es una crema para los ojos acá abajo de los ojos cosas que necesito no estoy durmiendo muy bien y tengo últimamente unas ojeras terribles y no sé nunca le tuve mucha fe a las cremas para los ojos no sé por qué siento que es algo de marketing y que no hacen nada nunca usé una crema de ojos así constantemente como para saber si realmente funciona o no pero no sé nunca le tuve mucha fe a las cremas de los ojos así que vamos a estar probando esta y ver si realmente funciona también es tamaño full size yo siempre me fijo que las cosas vengan cerradas no sé por qué siento que a veces me van a llegar cosas usadas o algo pero no nunca sale 30 libras 30 libras también es 100% natural es hidratante y tiene antioxidantes les digo y para esto viene con un pincel porque acá me muestra un pincel y yo si vino con un pincel ay sí miren esta paleta viene con un pincel ¿entienden? ni lo registré igual yo nunca uso los pincelitos de las paletas jamás porque me parecen que son por acá al final hice bien en abrir la caja y no devolverla ya sé o sea lo que hicieron como compañía no lo apruebo no me gusta porque siento que uno como cliente tiene que poder elegir si quiere comprar el producto o no esforcen a comprar el producto siento que me tendrían que haber mandado un mail preguntando si quería renovar o se te está por vencer querés renovar o lo que sea no que ellos automáticamente o se terminaron tus tres meses estás en la suscripción querés cancelarla o algo así no sé por tiempo estoy contenta porque los productos de este mes son la gloria misma así que siento que valió la pena mando un beso enorme chicos gracias nuevamente por ver otro video no se olviden de suscribirse al canal si son nuevos o de seguirme en todas mis redes sociales dejarle like si les gusta esta clase de videos yo lo voy a seguir haciendo hasta mayo porque me va a seguir llegando a la caja a menos que les aburran mucho lo puedo empezar a hacer en mi canal de vlogs no hay problema ustedes me dejan en los comentarios también no se olviden de dejarme en los comentarios si tienen algún tip para el pelo porque en serio ya es todo así no 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 puedes seguir les mando un beso enorme y los veo en el próximo video ¡Mua!